Hola, hoy quería contaros dos productos que me encantan de Nutricosmética. Normalmente nosotros utilizamos muchísimo la Nutricosmética para tratamientos con LPG, con el Lipo Massage, para desintoxicar, limpiar, ayudar a eliminar la celulitis, la grasa acumulada, para drenar también, pero estos dos son un poquito menos conocidos y la verdad que desde que los tenemos se venden muy bien. Por un lado tenemos el Firming Complex. Este producto son unas cápsulas que se van a tomar antes de las comidas. Nos podemos tomar hasta seis al día, pues dependiendo un poquito la necesidad que tengamos. Si nos tomamos seis, sería dos antes del desayuno, dos antes de la comida, dos antes de la cena. Que bueno, tenemos una piel normal, que queremos más de prevención, podemos tomarnos dos cápsulas al día. ¿Qué nos apetece? Pues estamos ahí en la treintena y queremos conservar la elasticidad de nuestra piel, pues cuatro al día, yo es lo que hago, por ejemplo. Y entonces me lo suelo tomar por la mañana y luego por la tarde. Pero bueno, la verdad que no hay... es un producto que me gusta en ese sentido porque no es muy estricto y te lo puedes ir tomando más o menos cuando quieras. ¿Qué componentes lleva? Silicio orgánico y colágeno marino. El colágeno ya sabéis que son las fibras de la piel que te quedan como sostén, ¿vale? Y hay varios tipos de colágeno. Pero si solo tomamos colágeno, pues ahí puede que nuestra piel no lo absorba. Entonces, poniéndole silicio orgánico, que tiene nutrientes esenciales que le vienen muy bien a nuestra piel también, favorecemos esa absorción del colágeno y le aportamos, como os he comentado, muchos más nutrientes. Entonces, la verdad que este combo va súper bien. ¿En qué se nota? Bueno, lo primero de todo, se nota una mejor hidratación de la piel. La verdad que, a ver, yo me cuido la piel, me pongo crema facial, crema corporal, pero me lo he notado que incluso en las piernas, pues como que tengo la piel mucho más hidratada. Se nota también la densidad del tejido. También lo de la densidad quizás es un poco más adelante, no al principio del todo, pero al principio sí que la hidratación. Eso, vamos a notar la piel un poquito más engrosadita e incluso es que notas como que te va desapareciendo pequeñas arruguitas, ¿no? Pues por ejemplo, estas de aquí se ven un poquito menos marcadas, no sé, como que te notas la piel más jugosa. Yo, la verdad que os lo recomiendo porque además es un producto súper económico y es sustitutivo un poco o complementario a ponernos serums faciales, que ya sabéis que tienen una mayor concentración. Entonces, pues está fenomenal utilizar buena cosmética por fuera y cosmética desde el interior. Por eso se llama nutricosmética. Entonces, esa belleza in and out, la verdad que se nota. Y es que al final pensar que son nutrientes esenciales lo que les estamos aportando a nuestra piel. Así que fenomenal. Otro producto que me gusta mucho es el betacaroteno. El betacaroteno es ideal empezarlo a tomar en febrero o así e ir tomándolo constantemente hasta que, pues, primavera, verano e incluso después. El betacaroteno es súper fácil de tomar porque es una cápsula al día, cuando quieras. No hay ningún problema. Cada cápsula equivale a seis zanahorias, no te digo más. Se lo llevan siempre muchísimas clientas que tienen la piel sensible, pues porque notan que luego cuando se exponen al sol, aunque no se expongan mucho, que su piel está como más fuerte y se sabe defender mejor del sol. Entonces, es que es un muy buen complemento para nutrir tu piel directamente. El betacaroteno te ayudará a tener un mayor bronceado y que este bronceado sea más uniforme. La verdad que es más bonito. Las clientas siempre lo dicen, que se nota el doradito, que se nota un tono mucho más bonito. Entonces, la verdad que es el complemento ideal para utilizar en primavera y luego en verano junto con tu protección solar. Bueno, os iré contando más cositas de la nutricosmética, que la verdad que es un complemento nutricional muy interesante, que nos puede ayudar desde a eliminar grasa, celulitis, drenar, cómo alimentar nuestra piel, a que esté mucho más fuerte, más densa, más elástica y más joven, claro que sí. Espero que os haya gustado. Gracias. ¡Chao!